¿Dónde estará la mujer atraccionado a mi vida? ¿Dónde estará la mujer que ha sido mi querida? ¿Dónde estará la mujer que ha sido mi herida? ¿Dónde estará la mujer que sigue abriendo mi herida? ¿Dónde estará la mujer que ha traicionado a mi vida? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará? Si por si acaso ella quiere volver Si por si acaso ella quiere volver Dile que no, dile que no Dile que ya no la quiero ver Dile que no, dile que no Dile que ya no la quiero ver ¡Mamá!